hola hola mi chula gente como están hoy que creen hoy es día de lavado así es que acompáñenme vamos a probar nuevos productos no se me vayan y quédense ya sé que a lo mejor van a decir otra vez pero sí voy a probar unos productos que me acaban de recomendar mi amiga emma blogs y aquí les voy a dejar su canal para que la vayan a visitar y éste le dejen un lindo comentario chicas ya saben así es que comencemos bueno chicas les voy a mostrar el jabón que voy a ocupar el día de hoy que me recomendó mi amiga emma blogs y es este a la mejor ya muchos lo conocen y es muy conocido ya se está haciendo famoso este jabón y vamos a probarlo no me quiero quedar con la duda así es que vamos a empezar a probarlo porque dicen que huele riquísimo talla muy bien y quita muy bien las manchas así es que vamos a ver si es cierto es este chicas así es que vamos a probarlo a ver qué tal funciona bueno chicas yo aquí ya estoy llenando mi lavadora con mi chorrito de agua y yo vi que nada más se le pone a esta lavadora a la primera tanda nada más dos tapitas así es que vamos a ponerle dos tapitas que el día de hoy nada más voy a lavar pura ropa de color así es que vamos a ponerle dos tapitas a ver si es cierto que funciona yo creo que sí porque está muy muy espeso y miren no se enjuaga con agua y estaremos ahí dejando ahorita la ropa de color una playa de color yo casi siempre cuando la hago ropa de color la pongo por el derecho para que se talle del lado derecho y a la hora de tender la tiendo al revés para que no se quede sol no sé cómo el color voy a poner estas pijamas que tenemos mis tú y yo hice unos chorcitos para dormir pero yo creo que como ya está haciendo frío yo creo que ya las vamos a guardar y vamos a comprar, más bien no comprar si no voy a tener que hacer unas afecuaditas porque ay que frío estoy haciendo ahorita y ahorita para empezar a lavarla la pensé porque ay que frío hacía en la mañana, tenía yo mis manos heladas, el agua bien fría ay no chicas bueno estas son hace pantalones, esta es ropa blanca que esta la voy a lavar después nada más lo que estoy echando son puras playeras chicas como ven, esperemos que si salga bueno este jabón porque me lo han recomendado mucha gente y vamos a ver si es que es cierto voy a poner estos calcetines y este, vamos a ver, a ver que tal sale de espuma ya casi se llena bien chicas miren mi chorrito de agua ay no, esta saliendo bien poquita agua como les cuento de mi agua, que tengo el problema de mi agua la verdad no se si se está tapando la tubería con con unas piedritas, ahorita les voy a enseñar el video para enseñarles como mi marido limpio el el boiler ay no salio con un montón como de piedritas negritas y dicen que es este, es este, como tipo saba y la verdad no se si me estoy tapando la tubería porque ya no salía así de agua, salía muchísimo más lo doble que este y como esta viene directa del tinaco yo todo el día no tengo agua, nada más ponen aquí el agua de 5 de la mañana a 9 y este, no tengo todo el día agua y pues esta la que estoy usando es la del tinaco así es que pues este, pues este, pues espero que venga un plomero a que me cheque esto porque si sale bien poquita agua ahorita les voy a poner un clip para que vean este, como qué día de cosas salió en el boiler para que ustedes chequen en su boiler lo limpien lo, y le saquen esa agua porque toda esa basurita del agua se, se estanca ahí en el boiler ¿sale? déjenme dejarlos en el clip mientras se, 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 la las que se, 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 se me Что, las unas y me will conoce bien Chicas, ya no calentaba mi boiler Me quería yo meter a bañar Estaba prendido De hecho, el boiler No sé si alcancen a apreciar Que se ha prendido ahorita Ya no quería calentar Es que le dije a mi esposo que lo checara Le abrió la llavecita Que está aquí, chicas Y miren todo lo que salió Son como Una piedriguita Es un poco de coma Muy bien A ver, vamos a ver si con esto que le sacó mi esposo Calenta Para ahí sí Mucha piedriguita Piedriguita que está ahí con esto Entonces les aviso si se calentó Bueno, pues ya se llenó la lavadora Espero ya hayan visto el video que les acabo de poner Para que pongan atención en eso Y limpien sus boilers Porque a mí ya no me salía hasta agua caliente Y pues sí se estaba tapando la lavadora Muchísimo Vamos a prenderlo A ver qué tal Sale de espuma Según dijeron que con dos tapitas Según que con dos tapitas Se sacaba mucha espuma Vamos a ver el resultado A ver si es cierto, chicas La verdad Huele riquísimo Sí, 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 sí Huele rico No compren suaviter Vamos a ver si este aroma Se queda impregnado en la ropa Y este Si queda impregnado Pues imagínense el suaviter Como no quedará, ¿verdad? Así es que pues vamos a probar este Este tabón A ver qué tal sale Y les voy a enseñar Cómo Está quedando El agua Miren, chicas La verdad Sí me está sorprendiendo La verdad Está sacando Pues no mucha espuma Pero sí está sacando espumita Y miren Con dos tapitas, chicas Miren nada más lo ocupé O sea Vamos a ver cuánto ocupo ahorita Bueno, de hecho Este estaba como por aquí Pero ocupé creo que una o dos tapitas Ayer para lavar unos trapos De la mesa Y este Mi hija lo ocupó también Le echó un chorrito al agua Para trapear Y no inventen Lo ocupé para trapear Y la casa quedó Oliendo a este Le digo a mi hija Yo había ido a acompañar A mi esposo A este A echar gasolina A la camioneta Cuando regresé dije Ay, a qué huele Hija, huele muy rico Dice Ay, le eché el jabón ese Y compraste un amarillo Le digo Ay, a poco Dice, sí Ay, huele bien rico Dice, sí, mami Huele bien rico Y pues dice que lo ocupo Para trapear Y pues sí, la verdad Venía como por aquí Y nada más hemos ocupado Estos dos Este cachito Así es que pues Ahorita nada más Voy a lavar estas playeras Y estos pantalones Que están aquí Vamos a ver Qué tal funciona Pues sí, chicas Les estaba yo platicando Que este Que vamos a A ver qué tal queda Ahora que se seque la ropa Vamos a ver Si queda ese aroma Y si queda el aroma Pues ya Bienvenido Y si sí me sirve Y me quita bien las manchas Pues bienvenido A la mejor Lo voy a usar más seguido Pero a mí me gusta Estar probando Este Jabones diferentes Así es que chicas Si tienen uno especial Díganmelo Déjenmelo en la cajita De descripciones Y ahí déjenme A ver qué jabón Quieren que yo pruebe Para la siguiente vez Así es que ahorita Yo voy a probar este Y veo que se está sacando Bien de espuma Y de hecho Este Ya se está saliendo El agua así como Mugrosiza De que yo creo Que le está despegando Ya la mugre Y pues esperemos Si todo salga bien ¿Vale? Así es que bueno Este es el que estamos Ocupando ahorita Chicas Que vamos a A esperar a que haga Su trabajo La lavadora Y empiece a callarse Bueno pues ya terminó El ciclo La voy a atacar Para irla a tender Y vamos a ver Si huele bien ¿Qué creen chicas? Que si huele muy muy rico La verdad Ahorita que se seque Y la doble Vamos a ver el resultado Y se siente muy suavecita De hecho Se siente suavecita Vamos a ir a tenderla Porque si no se esconde Y después no hacemos nada Si no se seca Se apesa O no Acompáñenme Acompáñenme Allá arriba Me azotea A tender esta ropa Chicas Vamos Pues mientras Mientras aquí En lo que estoy tendiendo Les voy a recomendar Unas chicas Les voy a ir pasando Las imágenes De sus canales Para que puedan ir A visitarlas Y les dejen su apoyo Y un lindo like Y un lindo comentario Así es que Se las voy pasando aquí Para que las vayan a visitar Espero y si lo hagan Y se los agradecería De todo corazón Chicas Así es que Bueno Continuemos Con mi videito Miren Aquí está toda la ropa Que la vea La vayan Así es que Ya parece que Se están secando Bueno chicas Pues ya vienen Que ya Ya terminé De lavar Vamos a esperar El resultado A ver Que tal huele Esto Ahorita que doble La ropa Les comento Que tal Este huele Que tal huele Que tal huele Que tal huele De lavar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!